en contra de la vida misma, ellos argumentan que no hay presupuesto pero te mandan comprarlo y a los 4 o 5 meses se los pagan a unos que quiere decir que si había presupuesto, que están haciendo con ese dinero los 4 o 5 meses que no pagan el medicamento ¿Desde cuándo presentan esta problemática? ahorita se ha recrudecido hace 4 o 5 meses ahorita al día de hoy no hay medicamentos desgraciadamente ¿Cuántos serían los afectados aproximadamente? son cientos de afectados, porque no solo son activos son jubilados y es la familia completa del derechohabiente activos, jubilados y derechohabientes, son cientos de personas y desgraciadamente y con tristeza lo digo que hay señores y señoras ya grandes de edad, que las están dejando sin su medicamento aquí el compañero que está aquí al lado mío, trae una receta una receta que se la dieron desde noviembre y no hay medicamento atiende la presión